La palabra es la diputada Araceli Ferreira. Bueno, esta sí parece que es la última sesión. Primero decirle desde un bloque que no es de los mayoritarios, un reconocimiento porque nos pudo dar espacio y nos pudo permitir tener nuestra palabra, fijar posiciones, nos permitió incluso en momentos de discusiones muy fuertes que tuvimos en este Parlamento, algunas leyes complicadas, a pesar de eso nos respetó nuestras posiciones en medio de debates muy caldeados. Así que un reconocimiento especial desde ese lugar. También como hombre de la política, como hombre con el que hemos dialogado, como hemos podido hablar de montones de cosas, incluso más allá de las cuestiones legislativas, creo que, espero que tenga un destino que lo siga manteniendo las leyes políticas, sería una pérdida enorme. Rescato su valentía porque desde ese lugar de visibilidad que le da el sillón de la presidencia, hizo críticas a su propio espacio político, lo que no es común, no es usual, menos mal que no le hicieron caso esas cuestiones. De todos mis pares, sobre todo de los compañeros y compañeras peronistas, aprendí un montón, fui abrevando incluso en las diferencias. Creo que también acá desde este accionar legislativo, fuimos tejiendo esa unidad que luego nos permitió este triunfo de Alberto, de Cristina, porque fuimos aprendiendo a superar esas diferencias que hacían que sea casi imposible hablar. También aprendí de los pares del oficialismo, Brenda Austin, Karina Banfi, peleándonos a cada rato y pudiendo encontrar, sin embargo, miradas compartidas. Tonelli, pudiendo encontrar aspectos que incluso no pensaba que coincidíamos. Enríquez, el diputado Enríquez, con quien hemos tenido diálogos, capaz que sin ponernos en nada de acuerdo, pero esa mirada desde otros lugares, respetuosa, que me permitía reflexionar. Y las palabras finales para los Penato y Femichico Lipovetsky, con cuales compartimos ese espacio de sororidad del año pasado, que si bien no pudimos lograr que el aborto sea ley, lo que va a pasar el año que viene, cuando no estemos... A ver, diputados, silencio ahí, el diputado de lo que cambiemos. Sí, diputado. Que ese espacio de sororidad que compartimos con ellos y con algunos otros que por suerte continúan el mandato, no tuvimos ley, que va a ser el año que viene, lo anunció el presidente electo Alberto Fernández, pero nos dejó este tema de la María Verde, nos dejó las construcciones de nuevas prácticas políticas, demostrándonos que las pertenencias partidarias de los bloques podían ser superadas mientras las agendas fueran comunes y compartidas, sobre todo en este tema de pelear por ampliar los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual. Así que, señor presidente, sobre todo a los que nos vamos y no renovamos mandato, usted, yo, varios de los que han hablado, nos suelen hacer un chiste con mandato cumplido, diputados MC. Yo creo, en realidad, que todos los que nos vamos en esta etapa de renovación, MC va a significar misión cumplida. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, señora diputada. Gracias.